¿Cómo cuidar a Sunny Exe por Amy's Rose? Paso número 1. Tomarlo de las manos, pero ojo, no hay que demostrar que tienes miedo. Por favor, ven conmigo. No te haré nada, voy a cuidar de ti. Paso número 2. Hay que limpiar la sangre de todo su cuerpo, pero hay que ser gentil, no queremos que se lastime. Tranquilo, solo me tomará un minuto, no te preocupes, seré cuidadosa. Ok, parte del paso número 2. Puede que se enoje un poco, pero si pasa eso, solamente hay que darle un pequeño beso. ¿Con eso se calmará? ¿Verdad que sí? Sorry, sorry. Lo siento tanto. Tranquila, no me gustan los besitos. Bien, el paso número 3 es que de su mejor sonrisa. Así que vamos, sonríe para la persona que más te ama en este mundo. Soy Insanity Fire. ¿Dónde está tu honor, basura? ¿Eres una completa vergüenza? ¿No te mereces el respeto de... Bueno, no, no olvides que es como un demonio. Recuerda, limpiar bien sus dientes, la ingeniería dental es importante. Así es, muy buen chico. Y lo último y menos importante, llenalo de amor, acción y muchos chili dogs. Estoy de vuelta. ¡Tani! Ya volviste. Bienvenido. Amiga. ¡Ay, te amo! ¡Ay, cosa linda! ¡Ya! ¡Sí, sí, sí, sí! Yo también te quiero mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!